México pierde turistas internacionales. Durante el primer semestre del año, el tráfico regular de pasajeros en avión registró un crecimiento de 4.8% o 50.1 millones de personas, el más débil para el mismo periodo desde el 2011, como resultado de una caída de 2.5% que presentaron las aerolíneas extranjeras que aterrizan en el país, al sumar 16.6 millones de clientes, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El menor traslado de pasajeros en vuelos internacionales coincide con los primeros seis meses que dejó de tener actividad el Consejo de Promoción Turística de México, que entre otras actividades, fomentaba la conectividad aérea. En su reporte correspondiente al mes de junio, la firma de consultoría GEMES destacó que en dicho mes la llegada de visitantes de Estados Unidos disminuyó 0.5% después de que había presentado incremento en abril y mayo, luego de un periodo vacacional que tuvo signos negativos. Además, el mercado canadiense, que es el segundo en relevancia en materia turística para México, también está entrando en un periodo de bajo desempeño. Las aerolíneas nacionales transportaron dentro del país entre enero y junio a 25.6 millones de pasajeros, lo que significó una alza de 8.5%, lo que reflejó una desaceleración en relación al igual periodo del año pasado, cuando creció 9.1%, y se mantiene como el mercado más robusto para la aviación, con un factor de ocupación de 81.3%. Con información de Alejandro de la Rosa, El Economista TV.